Bueno, te quiero contar cuál es la última moda caña broca Mira, sin manos Es que han visto que las chicas se tejen a chocos así más grandes Ay, caballero, gracias Y un café crema Café crema, ay, qué español Entonces, así es la moda Yo he ido a Sara y he encontrado todo así Pienso que por el frío también, ¿no? Pero me encantó Y también este bandalón ¿Qué tal? ¿Vuelta a vuelta? ¡Chau!